¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si recién te vas suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que te de la bienvenida como se merece Ok, wow, este video está muy pronto Nunca había subido un segundo video tan cercano a un video que acabo de subir Ayer que estaba editando el video enseñando bailes de TikTok Que por cierto, si quieren ir a verlo está nuevecito Y les estoy enseñando como los bailes más trending de TikTok de este mes Los más nuevos para que vayan a hacerlos y salgan en para ti Bueno, mientras he editado ese video, salió el video nuevo de BTS Casi no me aguanto las ganas, de hecho sí adorí Vi más o menos de qué se trataba y dije, uy no Vi un montón de bailarines y dijo, esto es una coreota tremenda Mejor lo guardo y me grabo ahorita reaccionando Porque a ustedes de verdad que les gustó mucho Y de hecho, hoy durante todo el día estuve teniendo muchos comentarios en mis redes Así de reaccionar a un reaccionador o darme la coreografía de un bueno Que si quieren que haga la coreografía y las enseñe Pues déjenlo ahí abajo en los comentarios Pero a verlo pronto voy a reaccionar Qué emoción Lo cierto es que después de ver Black Swan No sé qué tanto más me puedan sorprender, pero vamos a ver Hasta aquí vi el video O sea, vi que eran 5, 6, 30 bailarines Más 7 que son ellos Son un montón Dije, no, esto va a ser épico Aparte miren cómo están formaditos Como en formación de ejército Mira justo, Arnie Qué pedo con esa primera mujer que enfocaron O sea, toda la energía Ey, me encantó esa cosita de aquí Es como una cosa posapocalíptica En realidad todos están vestidos así como con cosas Como de las películas posapocalípticas Ya saben, cuando se termina el mundo y todos luchan por su perdida Bailando ya, desde ya No dijo, o sea, ni siquiera Eso es lo que me pasa con ellos O sea, ni siquiera la primera parte no la bailando Es como que bailo el coro Y el resto como que hago que me muevo Es que no, no puedo con la fuerza que tienen ellos También algunas veces me comentan que yo tengo fuerza Que tengo mucha fuerza Aunque soy un exagerado de mis movimientos Por la fuerza que tengo Pero no inventen O sea, ellos tienen muchísima más fuerza que yo Y se ven geniales Me encanta que es como de que el ejército está pasando Y ellos como que se atraviesan Y como que cortan un poco a eso cuadriculado Que están haciendo los otros De hecho, con sus movimientos lo hacen Sí, por ahora todos Como el grupo de bailarines Tienen movimientos muy cortados Muy ejército Muy estrictos, por así decirlo Y ellos están sacadísimos Ellos están en otra O sea, su coreografía Miren que normalmente los artistas Hacen como que los bailarines tengan los pasos difíciles Y ellos hacen los pasos fáciles No, ellos al revés Creo que es una característica bastante importante De este video Lo repito El cuerpo de bailarines Están haciendo movimientos muy estáticos Muy simétricos Muy cortados Muy rígidos Y ellos son como El que están rompiendo ¿Saben? Como cuando rompes el molde No sé si se refieren como a que Bueno, de repente En la letra de la canción También dice algo como de No más miedo Encuentra la locura Sí, es lo que están haciendo con el cuerpo Justamente Y lo queremos pensar como de que Pronto el cuerpo de bailarines Son como el mundo Y el mundo como que Se mueve así, así, así Y ellos con el movimiento Están rompiendo totalmente Hacen movimientos muy largos De hecho Son los únicos que tienen movimientos Como continuos o en ondas Todos los demás hacen como Tum, tum, tum ¿Saben? Como robótico Me encanta esto que hacen La cámara De hecho la integran Es como parte de la coreografía Se dan cuenta Como que lo van siguiendo Y luego así al otro Dan como un efecto De que todo fue grabado En una sola toma Que pues no Pero como que nunca paran de bailar A eso doy Nunca paran de bailar Ni ellos Ni el camarógrafo Me encanta que Ellos siempre hacen Muchas patadas En sus videos Y eso es como No sé A mí personalmente Me gusta mucho también hacerlo En Instinctus Hago muchas patadas Y así Me encantó Ese de la cabeza Tiraba súper hacia atrás Así Wow Parte lenta Uy a ver ¿Qué hacen? Lo dejaron solo Me gusta mucho de ellos Como que también No están siempre Los siete ¿Saben? Como que juegan mucho Con cuántos son En cada escena Son dos Son tres Es uno solo Se dan protagonismo Todo el tiempo Se lo van turnando Eso está bastante cool Y me encantó ¿De dónde salió? Esas como sorpresita Como que estás enfocado Con uno solo Y luego te tiras La cámara hacia atrás Y hay otro ¿Qué? A mí está difícil el salto Pero no está cool ¡No! No ¿Qué es este break? No inventen ¿Qué? No, 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 no Háganme Háganme El favor Háganme el favor Con esta parte Wow Este break De verdad A ver Hay que volverlo a ver El suples ¿Qué hizo? Sí Eso que aventó La pierna Hacia adelante Y se tiró Hacia atrás Eso no lo hace cualquiera Tras Ese movimiento También es bastante difícil Estás acá Te dejas la pierna Estirada Y giras todo el torso Y vas al piso No Eso de los piecitos Está tremendo Está tremendamente rápido Me recordó A cuando Estaba muy de moda Los jueguitos Esos de bailar Con las flechitas Patadas Otra vez Me encanta esto Que hace la cámara Todo el tiempo Que los enfoca Como en primer plano Y luego los trae Otra vez Le voy a confesar algo Muchas veces Cuando estás bailando Grabando algo De baile Las grabaciones Pueden durar Muchísimo tiempo Y te hacen hacerlo Mil millones De veces La coreografía Entonces te cansas Un montón Entonces ya llega Un punto Como a la repetición 50 En que no lo puedes Igual estar haciendo La misma Como a la misma intensidad Entonces ya te empiezan A decir Bueno Voy a grabar Primer plano O sea solo cara Entonces como que Te enfocan mucho En dar tus mejores gestos Y el cuerpo Como que le bajas Un poquito Y luego cuando Hacen planos abiertos Como que al revés Te preocupas más Como por hacer Los movimientos Más limpios posibles Y no importa Que estés así Todo sudado Por eso valoro tanto Eso que están haciendo En los movimientos Como que acercas la cámara Y luego la retrocedes Porque tienen una fuerza En los ojos Y luego la pueden retroceder Y tienen el mismo En el cuerpo Y yo te prometo Que estuvieron haciendo Esta coreografía Por lo menos Por lo menos Unas 50 veces Y todavía lo estaban Haciendo igual Es que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Como que Wow 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 Me encanta que combina Muchos los movimientos Como que primero Van como suaves Van muy hacia Abajo Y luego como que Se levantan Y hacen cosas Muy rápidas Arriba Esas dinámicas Están muy cool Tras 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 Ok Wow Coreografía Increíble Bueno nada Como que no me siga Sorprendiendo De BTS Aunque si Creo que tienen Como Como que Están en una tónica Un poco más Ruda A lo que De pronto Me había acostumbrado Bueno aunque muchas veces Han sido rudos Pero en esta en especial Como que están muy rudos No me decepcionaron En lo absoluto Ni con la coreografía Ni ellos bailando Nada O sea De verdad que Ellos son de los pocos Que te digo Que pueden darse El lujo De ser como Los bailarines Principales En su propio video Muchos artistas Lo hacen Como de que Se ponen la coreo fácil Y atrás Como que todos los bailarines Están a full Ellos son de los pocos Que pueden darse El lujo de hacer Al contrario Quizás Y bueno No sé No me he puesto Como a Como a investigar Un poco más En la canción Pues está muy nueva Y con Black Swan Yo me di cuenta De que BTS Siempre trae Como muchos mensajes Y todo Lo hacen por algo Y seguramente Hay varias cosas Que me estoy perdiendo Pero bueno Al menos en cuanto a coreografía Eso es lo que hay Le encontré menos Cosas de significado Que en Black Swan Es que en Black Swan Tengan muchas cosas Es que en Black Swan Estaban contando Una historia completa Con el cuerpo Y eso Me encantó Aquí igual Y como que No sé Creo que no hay Una historia De principio a fin Como en Black Swan Pero sí tienen un mensaje Creo que el mensaje Principal es como Esto que ellos Están rompiendo Creo que no fue No fue improvisado Que todos los demás Bailarines 30 Estén haciendo Una cosa Muy Robótica Y eso Están como Compriendo el molde Como Volviendo a ser locos Creo que por ahí Va el mensaje Como de que ellos Quieren hacer una ruptura En algo Marcar una diferencia Creo que por ahí Va el tema De esta canción De esta coreografía Me encanta Que estén haciendo esto De Kinetic Manifiesto Film Que hagan como Videoclips Súper enfocados En las coreografías Súper enfocados En el baile Me recuerda un poco Al álbum De Purpose De Justin Bieber Vamos a ver Y estoy muy Emocionado De que este Puede ser un álbum Que le hagan A todas Una coreografía Así en la misma intensidad Y con el mismo Como cada una Con un mensaje Con una historia Como lo hizo Justin Bieber En su momento Que incluso Lo pueden hacer Mucho mejor Justin Bieber Tuvo que en muchos Videos no salir De pronto Porque él lo quiso Porque quiso darle Protagonismo A los bailarines Que también es súper válido A mí me encantó Ellos también lo hicieron En el video pasado En este Se incluyeron Lo hicieron súper bien De verdad La rompieron Y vamos a ver Qué sigue De verdad Estoy esperando Mucho La verdad Me pusieron La expectativa Muy alta De lo que pueden hacer Con este álbum Ya quiero Seguir viendo Cuál es el siguiente video Admiro mucho Los talentosos Que son Como los Artistas Integrales Que son Saben Como de que No cantan Por cantar No bailan Por bailar Bailan Cantan Como que hacen Mil cosas Y no lo hacen Porque sí Sino Con un mensaje Un poco Oculto Lo cual lo hace Muy artístico Porque el arte No es muchas veces Como súper Obvio Saben El arte Entre más Subjetivo Sea Y más Se preste Como a interpretaciones De quien lo vea Se hace Se me hace más rico Más interesante Como que ellos son Cero básicos Y eso Me encanta mucho De ellos 10 puntos Y bueno amigos Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Mucho Si quieren contarme Más cosas Que de pronto Se me pasaron Y no las di Ahí abajo en los comentarios Voy a estar leyendo Todo lo que me quieran decir Se me hacen súper interesante Y como que si lo empiezas A ver un poco Más y más y más Vas a ir sacándole Muchas más cosas Más mensajes Importante Si quieren Que haga un tutorial De la coreografía De este video Va a estar bien difícil No sé cómo Lo voy a hacer Wow Creo que me van a poner A prueba Bastante Porque la coreografía Está bien difícil Pero haré El mejor intento Si quieren que lo intente Si quieren que lo pruebe Déjenlo abajo En los comentarios Pidándolo mucho Y no se mentir mucho Y si compartan mucho este video Y le dan muchas manitas arriba Estén seguros Que voy a hacer este video Muy pronto Si te gustó este video No te olvides Darle like Comentarlo Suscribirte al canal Activar las notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los videos Les dejo mis redes sociales Para que se den una vueltita Vayan y chusme En las fotos de Instagram Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado mucho Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye